Sacoré, sacoré 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 El amor hay que más que hagan vida sin la sol Ella, oye, ella, obna, ella, tu guba Big man, bless him, you flow, and I'm all resource You save el este tinglong, ella, du, na, time, you can't impida El amor hay que más que hagan vida sin la sol El amor hay que más que hagan vida sin la sol Al disgrito es el amor hay que más que hagan vida sin la sol El amor hay que más que hagan vida sin la sol Espera ser el amor hay que más que hagan vida sin la sol Es el amor hay que más queme itos Gracias por ver el video.